Aleluya, Aleluya, Misericordia, Amor y Perdón Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. 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 Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sírvanse a sentarse, mis hermanos. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado puede ser interpretada desde el punto de vista de la vocación. ¿Qué es una vocación? Es un llamado. Viene de una palabra latina, vocare, que significa llamar. Y ahí viene vocación. A veces decimos o confundimos el sentido de la palabra vocación con el llamado a una profesión. Tiene vocación de maestro, tiene vocación de ingeniero, tiene vocación de médico, tiene vocación de arquitecto. Realmente, sí, en el fondo también son una vocación. Hay un llamado. Un llamado por el gusto, por las habilidades, por las cosas que una persona puede desarrollar. En esa profesión. Sin embargo, la vocación tiene una dimensión mucho más grande. No se refiere únicamente al trabajo que voy a realizar, sino sobre todo se refiere a la persona que quiero ser o que debo de ser. Dios nos ha elegido a nosotros para la vida, a cada uno de los que estamos aquí ha querido que nosotros viviéramos, existiéramos. En medio de las miles de posibilidades que habían, Dios quiso que tú y yo viviéramos, existiéramos. Ese es el primer llamado, el llamado a la vida. Dios hace un llamado aún más grande, nos llama a una vida en plenitud, nos llama a la santidad, nos llama a la felicidad perfecta. Todos nosotros estamos llamados a esa felicidad. ¿Y cómo alcanzaremos esa felicidad? De diversos modos. Algunos lo alcanzarán en la vocación al matrimonio, a la paternidad y a la maternidad. En esa vocación podrán alcanzar la santidad, la felicidad. La gran mayoría de personas están llamadas a ese vínculo hermoso del matrimonio. Pero no es el único modo de alcanzar la santidad. Hay otros. Por ejemplo, el presbítero. Que elige seguir a Dios y servir a la iglesia y renunciar a algo que es bueno. Renuncia al matrimonio. No porque el matrimonio sea malo, sino que quiere ofrecer a Dios ese sacrificio para entregarse completamente a la iglesia. Se casa con la iglesia. Así también los religiosos y religiosas. Que hacen tres votos. Pobreza, castidad y obediencia. Para servir a Dios plenamente. Con todas sus fuerzas. Con todo su ser. Completamente entregados a Dios. Hay personas que también en la vida diaria, ordinaria, eligen la soltería. Eligen ser solteros. Porque en esas circunstancias de su vida, por su forma de ser, sienten que están llamados a ser santos en esa manera. O sea, hay muchas maneras de ser santos. Y que ser santo es ser feliz. Es llevar a plenitud lo que nosotros somos como personas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso también nos presenta esta parábola del sembrador. Dios apuesta a nosotros o en nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él confía que aunque haya semillas que caigan en terreno pedregoso, aunque haya posibilidad de que se pierda alguna semilla, que la ahogue la hiedra mala, que se la coman los animales, al final, mucha de esa semilla va a caer en tierra buena. Dios cree en nosotros. Y Dios confía en que en nosotros esa semilla va a dar fruto. Y fruto en abundancia. Considero que ver nuestra vida como una vocación es algo maravilloso. Nosotros estamos en este mundo no por error, no por casualidad, no por un azar del destino, sino estamos por la voluntad de Dios. Tenemos un propósito en nuestra vida. Este propósito tiene un sentido. Y nuestra vida tiene un por qué y un para qué. Si vivimos con esta conciencia, de esta comprensión de nuestra vida, viviremos más felices y entonces lograremos alcanzar la santidad. Cuando somos incoherentes con este llamado que se nos ha hecho, ahí es donde encontramos tristeza y decepción e infelicidad. mis queridos amigos y amigas, estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser felices. No nos conformemos con menos. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.